bueno pues nada vamos a hablar de lo que es vender mi proyecto en sí hoy vamos a coger y digamos como si cogiéramos una de las patas del plan de marketing que es la pata con lo que correspondería un poco a lo que es el canal dentro de lo que es el canal cómo vamos a vender nuestro producto o servicio no entonces vamos primero a ver qué es vender cuál es el concepto que tenemos todos nosotros de vender ver cuál es la diferencia entre clientes consumidores usuarios que son términos que utilizamos muy bien en el momento del marketing pero cuando llega el momento de materia de materializar la venta o digamos del mundo de los negocios es cuando empezamos y sobre todo cuando son negocios entre entre empresas todos los que estamos aquí hoy conectados tenemos un negocio B2B o alguno de ustedes es B2C B2C yo soy B2B y B2C vale ok B2B y B2C vale pero B2C directos no si quién yo formación valería de formación vale ok vale sin embargo esa formación va directa a persona cliente final me imagino que para trabajar dentro del sector turístico no sí exacto sí sí vale vale ok bien vamos a hablar lo importante que es el networking cuando estamos hablando de venta es súper importante lo que es el networking de hecho el jueves haremos porque esta tarde estaba pensando bueno no está tarde no estaba esta mañana estaba pensando que voy a hacer un par de voy a hacer un par de cambios en la en el contenido y voy a incluir un poquito de linkedin yo no sé si han visto algo de linkedin ya si no lo han visto en la parte de redes en la parte de marketing digital han visto algo de linkedin no norberto no se ha visto nada igual pues sí voy a meter voy a meter linkedin porque es súper importante en 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 todo esto vale entonces vamos a ver el networking vamos a ver qué tipos de negocio tenemos nos adentraremos bien en lo que es el concepto B2B y para quien tiene un negocio B2C que no se preocupe porque diré cómo también tiene relevancia dentro del mundo B2C eso eso que es del de lo que hemos hablado en tantas tantas ocasiones en marketing tradicional que es el marketing industrial que es exactamente lo mismo que B2B pero como tiene una razón de ser porque el origen es marketing industrial y cuáles son los datos que le avalan no sé si entraré en en el concepto clúster la importancia del desarrollo de clúster que los clúster los tenemos asociados en gran medida al mundo tecnológico y tiene un origen en el en el mundo tecnológico pero pero los clúster son sectoriales y los clúster son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a vender nuestra solución nuestro producto y nuestro servicio vale pues pues vamos a empezar a hablar sobre lo que es vender a mí me gusta un poco que seamos un poquito interactivo vale en la medida que podamos me gustaría que ustedes participaran también porque si no yo me aburro y el objetivo no es que yo me aburra sino que yo no me aburra sino que no se aburran ustedes pero si yo me aburro se aburren ustedes vale que es es recíproco no entonces haré alguna preguntita a ver qué me dicen ustedes y también así en cierta medida participamos todos ustedes que creen que es vender yo no sé por qué la única pantalla que veo aquí en la única cámara que veo la de brian no sé por qué pero la única persona la que veo el recuadrito no pero puedes seleccionar en la parte superior a la izquierda tienes como un recuadrito que tienes que se puede elegir el tipo de vista vale ah vale 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 ok entonces puedes elegir solo el orador o en forma de cuadrícula o algo así vale 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 ok y ustedes están viendo ahora todo lo que estoy haciendo y no están viendo la presentación te vemos a ti ahora mismo ahora me ven a mí pero no lo tienes compartido no todavía no lo tienes compartido para compartir ahora sí ok ahora sí ahora estamos viendo el exacto perfecto bueno brian como a ti es lo único que veo para ti que es vender no te oímos brian tienes el micro muteado no no se oye yo os voy os voy muteando los micros no os mosqueéis pero es porque se oye el ruido de fuera entonces cuando vayáis a hablar acordaros de poner el micro yo ya os los iré quitando que no es para haceros la para fastidiar sino a ver brian no no se oye no se te oye pero puedes escribir en el chat en lo que lo soluciona moneiba puedes escribir en el chat también a ti si se te oía brian no te preocupes no se prueba micrófono a ver que si es porque tienes cascos o que moneiba que es que es vender hola si estoy por aquí bueno pues es una transacción de bienes o servicios o sea en la que hay beneficios para el vendedor y el comprador a grosso modo bien y que beneficio tiene el vendedor el comprador pues que satisface una necesidad a través del producto o el servicio que ha adquirido vale y para el vendedor o la vendedora mejor dicho también pues si para la vendedora pues tiene un beneficio a veces económico se supone que es una transacción económica a veces no es económico pero tiene también algún beneficio tiene un beneficio económico y empecemos a pensar ya y lo veremos ahora con el networking que el beneficio para las personas que vendemos también es el de la creación de una red vale la venta por eso es tan importante el valor añadido el servicio post venta cómo se va desarrollando toda esa relación porque esa relación es la que nos va a ayudar a generar una red una red bueno clientelal nunca mejor dicho que es la que nos va a ayudar también a conseguir o nos puede ayudar a conseguir otros clientes ya veremos ahora con el networking la importancia que tienen todas las personas que conocemos y todas las personas que están en nuestra red para nosotros conseguir llegar a otras personas vale entonces para las personas que vendemos nunca podemos olvidarlo nunca podemos olvidar que un cliente o una clienta sea persona física o persona jurídica y si es persona jurídica esa persona jurídica está integrada por personas que son las que van a estar en mi red además de proporcionarme el beneficio económico de la venta de mi producto o servicio me genera el beneficio de de la creación de mi propia red vale empezar a generar mi propio networking a partir de mis propios clientes también y por supuesto para las clientas y clientes eh el beneficio es sus necesidades eso es obvio pero sobre todo la solución de problemas vale nosotros como vendedoras y vendedores lo que hacemos es solucionar problemas de nuestras clientes y de nuestros clientes a mí me gustaría que en este momento absolutamente todas las personas que estamos conectadas me digan si tienen clara cuál es la solución que aportan a a sus clientes qué solución aportan cada uno de ustedes a sus clientes si no no si alguno puede hablar si yo lo tengo claro cuál es pues digamos que facilitar al usuario la organización de 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 las visitas de los lugares que quieran hacer en su destino de viaje vale guay facilitar al usuario las visitas en los destinos que quiere hacer vale pues mira tú eres Kevin verdad no Carlos hola Carlos buenas tardes sabes que una de las tendencias por un estudio que hizo booking el año pasado una de las tendencias que hay en bueno ahora vamos a ver después del coronavirus no sé porque a lo mejor ahora va a cambiar destinos sin virus sabes o destinos con con antibióticos no sé pero hasta ahora era súper importante ha sido súper importante para un usuario turístico eh ir a destinos que estén bien conectados que les sirva para acceder a a eso mismo que tú estás diciendo ¿no? vale por lo tanto ahí tu networking que lo veremos ahora tienes que tener tienes que tener en cuenta muchísimas personas clave que van más allá de que sean tus clientes vale tú estás trabajando para un usuario un usuario que es cliente final tu negocio es un B2C ¿no? sí exacto pero con una amplísima dependencia B2B sí porque necesitaré sobre todo en los destinos empresas que me hagan la ruta a cambio de 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 un beneficio económico y una variable por ejemplo y también necesitas empresas que te hagan llegar a los usuarios más allá de Google sí o sea que sí sí bueno sí sí tú lo sabrás mucho mejor que yo soy súper listo ¿sabes? entonces controlo mogollón todo perdón es una broma bien entonces tengamos claro eso la solución y cómo tenemos que ir pensando en cómo ir creando esa esa red clientelal pero sobre todo tener clara mi solución porque eso es lo que va a hacer que generes triunfo cuando cuando hables con la persona ¿vale? o como o cuando generes cualquier tipo de comunicación antes de entrar hablar de networking y antes de empezar hablar de de ventas tenemos que tener claro que una clienta o un cliente lo que es el concepto consumidores en general y quiénes son las usuarias y usuarios de mi producto o servicio esto es fundamental esto es súper importante yo no sé si tienen claro este concepto o no lo tienen claro pero es súper importante que adentremos en ello Brian ya puedes hablar no puedo hablar hay alguien que tenga el micrófono abierto y pueda hablar sí vale quién dijo así con esa voz tan timidita Obdulia vale Obdulia Obdulia eh quiénes son quiénes son tus clientes tus clientas clientes consumidores en general y usuarias o usuarios de tu producto tu producto tu marca se llama Canary Onboard ¿verdad? no mi marca se llama Smartleaf Analytics y mis clientes Smartleaf Analytics vale Smartleaf ok y ¿y quiénes son tus clientes? mis clientes son propietarios y son inversores de hoteles vale ¿qué haces tú con tu empresa? ¿cuál es tu la solución que que tú solucionas? ¿qué es lo que es lo que tú solucionas? a ver yo tengo dentro de mi línea de servicios y soluciones por un lado está la parte de servicios que sería la consultoría en los diferentes tipos de consultoría que hago y luego por el otro lado son las soluciones tecnológicas que aporto todo orientado al sector hotelero para hoteles vale soluciones tecnológicas para el sector hotelero si un sector hotelero implementa una solución tecnológica ese hotel sería tu cliente ¿no? correcto bien ¿y tu usuaria o usuario? los clientes de mi cliente las personas que se hospedan en el hotel correcto bien la solución tuya entonces ¿cuál es? ¿cuál es la clave para que yo como dueño de un hotel te diga vale vas a ser proveedora mía? a ver la clave es la optimización de costes que yo tengo optimizar los costes yo hago una mezcla que no hay es gestión operativa que sería la consultoría con las soluciones tecnológicas lo normal es que seas tecnológico y solo hagas la parte de soluciones e implementes y yo hago el 360 holístico hago la parte operativa observo que soy el médico de cabecera te hago el test del hotel y te digo donde tienes que ir si al urólogo si al dentista o al psicólogo porque estás mal básicamente y entonces luego la solución se aplica y se adapta no puede haber tecnología si no hay una operativa previa porque la gente quiere tecnología y a lo mejor no están preparados para la tecnología que es la mayoría de los casos entonces yo hago la solución 360 te preparo la receta te la doy te abro la boca y te pongo la cuchara básicamente vale si habláramos de coaching vale yo tengo una certificación también en coaching y yo muchas veces con mis clientes hago coaching para adentrarnos en los conceptos como voy a hacer contigo vale tú me dices yo te digo para qué es tu para qué es tu solución y tú me dices para optimizar costes perfecto una de las premisas luego lo veremos de lo que es el negocio B2B es que en el negocio B2B hay un primer paso de negocio B2B que van encaminados a la mejora de costes porque van a centro de costes y otra de las partes del B2B es que van a centro de beneficio o sea a la mejora de la propuesta de valor a los clientes vale pero yo te digo a ti para qué optimizas los costes de tus clientes para qué nos hablamos de costes hablamos de inmovilizado en general ¿no? si hablamos de costes dependiendo de la área y en la solución que implique o sea al aplicar la solución tú estás ahorrando en costes de departamentos en sí con lo cual estás reduciendo los costes que puedas tener en tiempo en impresión en papeles porque lo estás automatizando hay una serie de no sé me dices y te concreto más no sé lo que quieres dependiendo del detalle es que ya me estás contestando ya me estás diciendo una cosa ¿para qué? para ser más ecológico por ejemplo ¿no? sí para ser más ecológico porque reduces contribuyes con el medio ambiente ¿para qué más? para ser más seguros porque estaríamos sustituyendo lo que sería una llave normal por tu propio móvil que tú lo haces tú mismo estamos también dando seguridad con el tema del contacto por hacerlo reducimos tiempos evitamos cola damos mayor satisfacción al cliente porque el cliente está más contento no tiene que esperar tiene los servicios a su propia mano tiene información en tiempo real pues ahí es a donde quiero llegar claro más información a tiempo real significa que tengo más información de los clientes de mi hotel ¿para qué? para mejorar los productos y servicios que le ofrezco y luego haces también la encuesta de satisfacción es decir ahora no lo tengo todavía terminado pero la finalidad es tener un pequeño big data que me dé el perfil o sea todos los datos del cliente para customizarlo pero bueno el 90% el 85% sí está y básicamente es seguridad pues medio sostenibilidad y no sé ahora mismo no se me ocurre ¿no? porque pero sí ¿a dónde quiero yo llegar con esto? y ¿por qué te hago esta pregunta? y perdona que te haya invadido en plan a ver Moneiva ¿tienes claro cuál es tu valor añadido? ¿tienes claro que no? ¿por qué quería yo llegar hasta aquí? yo quería llegar hasta aquí para que entendiéramos que cuando estamos en un negocio B2B es súper importante y es muy importante que nos posicionemos como la marca que te va a ayudar a fidelizar y te va a ayudar a reclutar más clientes y en definitiva a conseguir más dinero porque ese es el lenguaje que entiende la persona que tiene una empresa y yo te digo a ti Moneiva pues yo creo así por encima sin entrar de lleno en tu en tu proyecto yo te digo ¿cómo consigues a fidelizar clientes? pues consigues fidelizar clientes gracias al Big Data que hace que mejoren la experiencia de los clientes porque si un cliente ha pedido en la habitación un gin tonic esta tarde y mañana por la tarde recibe un mensaje en su teléfono o una llamada en la habitación diciéndole le gustaría tomarse otro gin tonic esta tarde o vale pues le ayuda a fidelizar al cliente en base a una experiencia fantástica te ayuda a reclutar clientes porque todos los clientes que se preocupan algo que es súper importante dentro del sector turístico hay una preocupación enorme por lo que es la sostenibilidad entonces en un proyecto como es tuyo donde hay una optimización de costes en lo que en lo que se refiere al gasto de material eso hace que consigas reclutar más clientes desde el punto de vista de la sostenibilidad ¿me estás entendiendo Moneiba? soy Obdulia pero sí te estoy entendiendo hay Obdulia abuelo perdón perdona pero me entiendes Obdulia es súper importante que hablemos este lenguaje a la hora de hablar pues con esas inversoras esos inversores con los que tú hables con esas dueñas dueños de hoteles con los que tú hables dime cuando mi experiencia en los últimos 10 años cuando hablo con ellos apenas tengo 15 segundos sobre todo si son CEOs o CFO con lo cual lo suelo reducir mucho más corto y es le digo lo que te vas a ahorrar en un año y lo que te vas a ahorrar en 5 pero porque no me da tiempo de explicarle nada de esto ojalá pudiera pero ahora sí voy a tener posibilidad de que me escuchen más pero normalmente estas personas están en otra élite y no te suelen escuchar más de 15 segundos entonces yo me he preparado el discurso para decirte lo que te ahorro en un año y lo que te ahorro en 5 que si me dejas más tiempo te lo detallo pero que normalmente no tengo ni 10 minutos para porque esta gente no te suele dar 10 minutos para explicarle tu proyecto lamentablemente ¿sabes cuál es el problema? Obdulia el problema está en cómo llegamos a la persona o sea de qué manera he conseguido yo llegar a esta persona y yo he trabajado dentro del sector turístico y te entiendo perfectamente aunque lo podemos extrapolar a muchos sectores pero es lo más frustrante que hay en el mundo o sea mi primer mi primer entre comillas trabajo como consultor después de empezar a trabajar por cuenta propia fue colaborar con una con una agencia que tenía una solución precisamente tecnológica para hoteles y yo me acuerdo de sentarme en la recepción es verdad que el director comercial era un tío el director comercial de la empresa esa era un pirado de la vida pero bueno el tío ya terminó le dijo pues vamos a esperar a que en aquel caso era un jefe de recepción que decía cómo voy a esperar al jefe de recepción aquí y ahí el error estaba y muchas veces el error está en cómo llegamos a la persona por eso está la parte de networking que ahora vamos a ver donde es súper importante que seleccionemos cuáles son las personas claves para que lleguemos a porque si no estamos obligados siempre a intentar convencer a una persona que a lo mejor no nos conoce que nos dice que no tiene tiempo y que todos los días bueno de todas formas que tú consigas esos 15 segundos para decirle que en un año te ahorras tanto y en 5 años te ahorras cuánto vamos eso es un me quito el sombrero contigo porque que te dejen entrar a una reunión vamos eso es tremendo ahora yo te doy el consejo de que lo hagas al revés o sea en un año puedes ganar un x por ciento más si tu facturación es tal y en 5 años se extrapolaría en tanto habla de ganancias no hables de costes entre otras cosas porque de costes le hablan todos ¿no? a nivel de marketing cuando hablamos de clientes consumidores y usuarios lo que todos sabemos es que clientes son las personas que adquieren regularmente tu producto o servicio consumidores son las personas en general que adquieren productos o servicios como el tuyo y usuarios en general es todo el potencial de clientes que compren a la competencia o no en general todos los que podrían utilizarlos cuando a nivel de marketing hablamos de criterios demográficos pero todavía no lo consumen ¿vale? pero cuando hablamos de marketing B2B a mí me gusta perdón de ventas a nivel B2B a mí me gusta diferenciarlo es decir cliente es esa empresa que ya te está comprando y usuario es ese cliente que ellos tienen ¿vale? por lo tanto a mí siempre me gusta pensar que yo como proveedor de una empresa como proveedor de una empresa mi valor añadido también debe ir encaminado a la mejora de la vida de sus usuarios porque en la medida que la vida de los usuarios y usuarias de mis clientas clientes mejore seguirán siendo clientes de ellos y en consecuencia yo seguiré estando ahí vale hablemos de hablemos de de networking cuando muchas veces cuando hablamos de networking hablamos de bueno de tener una red de personas con las que bueno me relaciono nos vemos en eventos me pueden presentar a alguien llego me presento voy a un evento y sé que está allí alguien de una empresa importante hago todo lo posible por acercarme depende mucho de si tengo más o menos de esparpajo para poder hacerlo luego en ese momento te das cuenta que alguien de tu competencia se acercó y dices tú jale vaya rollo ya me quedo frito ahora vamos a ver qué hago en fin todo se reduce un poco ahí pero quiero que entiendan que el que cuando hablamos de networking estamos hablando del aumento del capital también de tu empresa el capital de tu empresa también es un capital social y para ello hay toda una estrategia que es súper importante que desarrollemos podemos hablar de capital financiero podemos hablar de capital intelectual podemos hablar de recursos tanto humanos como no y podemos hablar del capital social de mi empresa y es que mi empresa debe tener un capital social que yo debo trabajar y le llamo capital y no le llamo relaciones simplemente porque eso que está ahí debe generar recursos para mí y debe formar parte de la estrategia que yo estoy desarrollando esto es es súper súper importante de hecho desde el punto de vista de del desarrollo de nuestras inteligencias ahí hablamos de lo que es la inteligencia social vale y como yo también aparte de mi inteligencia emocional cognitiva y todas las que queramos la inteligencia social también debe formar parte de lo que yo hago al día a día para para desarrollarme como profesional y como persona y dentro de la de la de esa inteligencia social así resumidito porque no no me voy a meter ahí no pues está nuestra propia capacidad de comunicación o sea fíjense yo trabajo mucho dentro del sector de la belleza y de la moda yo estuve entonces yo me muevo mucho en entornos de de moda también y fue al tercer año de yo ir a la feria de moda de tenerife cuando yo me acerqué al que es el director de la marca tenerife moda y eso a lo mejor el primer año no porque yo estaba un poco más verde pero eso el segundo año yo debía haberlo hecho ya por lo tanto esa capacidad de relacionarse es algo que tenemos que hacer o sea tenemos que tenerlo muy claro y yo sé que aquí depende mucho de de nuestro carácter nuestra personalidad como nosotros seamos pero es algo que tenemos que vencer y que tenemos que hacer de todas formas no se preocupen porque esto no va a ser un una sesión psicodrama en la cual ahora hagamos una terapia de grupos y digamos ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? cuando pueda haberlo hecho hay todo un procedimiento y un plan de acción que podemos desarrollar y podemos hacer para el networking este es uno hay muchísimos métodos más lo que es lo más importante y lo que a mí me gustaría que ustedes se quedaran con ello en la cabeza es con el desarrollo de un capital social ¿vale? y eso es súper importante dentro de mi empresa y a partir de aquí entramos en algo que que es fundamental en una empresa ¿no? y yo no sé si ustedes han oído alguna vez hablar de los que son los stakeholders ¿han oído hablar de eso? sí vale ¿quién dijo sí? Obdulia ¿y un stakeholder Obdulia? los que tienen la pasta pues mira me encanta me gusta la definición de sacas lado mira normalmente cuando hablamos de los stakeholders hablamos de todo ese entorno que está relacionado con la empresa puede ser externo e interno ¿vale? ¿cuál es ese entorno que está relacionado con la empresa externo? clientes proveedores inversores instituciones empresas de publicidad los propios soportes de comunicación medios todo eso ¿vale? y los internos los stakeholders internos serían pues lo que es la propiedad de la empresa y lo que son todos los colaboradores o sea todo lo que son las empleadas y empleados de la empresa ¿por qué lo diferenciamos en internos y externos y por qué hablamos de toda esta red que está alrededor de ellos? bueno toda esta red que está alrededor de una empresa son todas las personas físicas o jurídicas que tienen interés en que esa empresa vaya adelante aunque creamos o no una clienta o un cliente tiene mucho interés en que nuestra empresa no 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 se vaya a pique porque puede tener una dependencia muy alta de nuestro producto o servicio igual bueno con los proveedores muchísimo más porque nosotros somos sus clientes la administración que muchas veces criticamos cuando la administración inyecta dinero en las empresas ¿no? decimos pero bueno qué horror cómo pueden hacer esto y tal bueno las empresas tienen mucho interés también en que las empresas no se vayan a pique y por eso a veces inyectan dinero porque si no dejan de cobrar impuestos si no esas empresas se van a pique y puede ir mucha gente al paro etcétera 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 ¿no? entonces entendamos lo que son los stakeholders ¿vale? bien pero eso es cuando la empresa existe ¿no? pero cuál es el concepto que se desarrolla dentro de esa palabra cuando yo voy a hacer networking cuando yo voy a hacer networking cambia por completo y entonces el concepto stakeholders pasa a ser todas esas personas físicas o jurídicas porque si son jurídicas se componen de personas físicas que son a las que yo me tengo que acercar que son las personas clave para que yo desarrolle mi producto o servicio ¿no entienden? sí vale ok digamos que si nosotros hacemos un un esquema es el que estamos viendo ahora ¿vale? yo tengo que hacer un un diagnóstico un esquema entre lo que son las personas clave para mi para mi para mi negocio vale alguien que no haya hablado hola yo mismo venga tú mismo ¿quién eres Carlos? Kevin venga Kevin ¿tu negocio cuál era? mi negocio es IOT nosotros proporcionamos a los bueno bueno vale perdóname que te haya cortado pero los conozco todos más o menos ¿quién sería una persona clave en tu negocio? ¿la tienes seleccionada? persona clave en nuestro negocio pues por ejemplo el director comercial de HD el director comercial de HD vale ¿por qué esa es la persona clave? porque podría ser nuestro primer cliente y de él decide y de él que sea nuestro primer cliente vale de una manera tradicional cuando nosotros vamos a a buscar clientes seleccionamos una serie de clientes estratégicos ¿no? y dentro de esos clientes estratégicos seleccionamos a las personas que podrían ser la que nos ayudarían a que a que ese cliente se convierta en cliente y nunca mejor dicho ¿no? en que esa empresa se convierta en cliente ¿has mirado ya en linkedin por ejemplo ¿a quién tienes en común con es un hombre? sí ¿a quién tienes en común con él? no en el linkedin no pero he investigado un poco su trayectoria y demás vale has investigado su trayectoria ¿ha sacado alguna conclusión de su trayectoria que te valga de algo? le gusta innovar y estuvo en otros hoteles y le llamaron de HD que es una cadena grande porque lo veían como un hombre con potencial para sacar adelante el proyecto y le gusta innovar implementar tecnologías ¿tú crees que él es la persona que decide en HD? ¿dentro de los hoteles? sí vale ¿está seguro de que él decide? tiene dos asesores cercanos pero el que toma la decisión es el vale no estás seguro en en primer orden y en segundo orden si tienes a alguien cercano a él no lo tienes yo te recomendaría que hicieras ese ejercicio en LinkedIn LinkedIn es genial para esto vale porque LinkedIn te dibuja un árbol súper muy bueno vale porque te dice los niveles a los que estás de esa persona si estás en uno vale uno es el directo dos es que tienes una persona directa que te puede ir hasta ella y tres ya es un poquito más complicado pero ahora veremos con el desarrollo del networking que eso no es suficiente vale y a lo mejor incluso ese puede que no sea el camino porque no nos podemos olvidar aunque está genial lo que has hecho Kevin está genial es importante que sepas si es un tío al que le gusta la innovación o lo que le gusta es inflar las empresas de beneficio porque a lo mejor son directos cuya misión es inflar empresas de beneficio para luego venderlas a una empresa de capital riesgo en ese caso Obdulia cuando se acerca a él le tiene que decir con mi aplicación o sea con mi con el trabajo de mi empresa vas a conseguir un ahorro de costes el primer año de un 30% vale ese me entienden por dónde voy no por eso está muy bien el trabajo que que has hecho eso está genial ese perfil psicográfico del del psicológico del directivo y un poco de su trayectoria súper bueno porque te permite también qué decirle de hecho le soy sincero no me lo había planteado no me lo había planteado así me parece súper interesante vale pero las personas claves no lo es todo vale porque yo necesito esa persona clave si o no la conozca yo tengo que diseñar un plan de acción para llegar a ella no puede quedar todo en si yo conociera a ese tío sería 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 genial porque no yo tengo que diseñar un plan de acción para llegar a esta persona vale es súper importante segundo ese plan de acción tiene que ir encaminado con una estrategia o sea qué voy a hacer para llegar yo a esa persona voy a utilizar la estrategia de la puerta fría del email marketing voy a hacer un evento y lo voy a invitar voy a ir a eventos sectoriales y voy a hacer todo lo posible por presentarme qué voy a hacer para yo acercarme a esas personas aquí viene algo súper importante súper importante y es planificar las reacciones que puede tener esa persona y los riesgos o sea el miras que tengo mucha prisa es uno de los riesgos que que vamos a a a tener ¿no? por eso lo que dice Obdulia de tener su 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 joder no me sale ahora la palabra pero tener su discurso bien preparado en 15 segundos para que para que le permita al menos seguir un minuto más es fundamental ¿no? tener la frase clave que yo tengo que hacer para que me dejes terminar y si no tengo que tener el plan B preparado pero hay una cosa súper importante hay una cosa importantísima y es la última también y es tener un balance de las relaciones o sea yo puedo conocer a la persona ¿eh? yo puedo conocer a la persona y la persona conocerme a mí y a lo mejor es una relación que no empieza de cero ¿vale? a lo mejor es una relación que empieza de menos 20 o de menos infinito ¿vale? entonces tener un balance de las relaciones es es fundamental en cualquier caso a ver lo mejor es que se enamore de ti de golpe y así ya te compra todo pero fíjate para conseguir para conseguir el el final de de la película Pretty Woman que no es nada sencillo nada la película nada para conseguir ese final en el que él sube por la escalera de de incendio del edificio y llega hasta arriba con el ramo de flores super romántico hasta para eso hay que diseñar una estrategia ¿vale? hasta para eso hay que o sea se tuvo que currar llegar en un descapotable una canción super tal para poder conseguir que el menos x que llevaba en la relación con ella se pudiera poner por lo menos a cero ¿vale? y ahí allá saliera de la de la abriera la ventana y se tirara sus brazos enamorada también vale tenemos que diseñar un mapa y en ese mapa yo tengo que empezar primero tengo que definir las personas clave las personas clave son todas las personas que me van a ayudar a desarrollar mi negocio cuidado cuando hablo de desarrollar mi negocio pueden ser a clientes muy bien Kevin director de HD fantástico pero también pueden ser personas clave de alianza personas clave de líderes en el sector de opinión personas clave de administraciones personas clave de ok o sea personas clave que me ayuden a desarrollar mi negocio y ahí tenemos muchísimas en el abanico donde tiene un peso importante clientes potenciales pero también todo lo que está alrededor vale no nos olvidemos que en los stakeholders aparte de clientes proveedores están los medios de comunicación las instituciones los influencers etcétera 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 vale segundo esas personas clave yo las tengo que calificarlos por nivel de importancia vale no se preocupe hay un procedimiento vale porque qué criterio voy a utilizar yo para decir si esta persona es más importante que esta otra persona la clave está en una de las preguntas que yo le hice a Kevin cuando yo le dije pero ese señor decide o no decide pero es que la decisión no lo es todo pero si es importante vale tenemos que elaborar elaborar esa lista de personas claves una vez que las hemos calificado el elaboramos ese listado y después de elaborar el listado tenemos que calificar la relación la relación existe no existe existió existió y ahora no existe porque se enfrió existió y ahora no existe porque tuvo un problema con esa persona existió y ahora no existe porque se metió alguien por medio wow ahí hay todo todo un análisis que hay que hacer vale lo que a mí me gustaría que entendieran es que el networking es un procedimiento y el networking no es añadir gente en linkedin e ir a eventos si quieren dejar de ir a eventos bueno me he pasado cuatro pueblos con la definición que acabo de hacer pero si van a ir a eventos va a ponerse a hablar con gente del sector no vayan vayan o empiecen a desarrollar una estrategia de networking porque yo lo digo no perdón es importante que lo tengamos en cuenta vale porque muchas veces nos confundimos con eso con hay un grupo de whatsapp de de empresarias y empresarios de no se ah méteme y te metes y dices tú ya está gracias universo me has dado la llave para poder llegar a un montón de gente no hay un evento de tal joder sabes que estuve hablando con no sé quién no sé cuánto y tal gracias universo pude hablar con esa persona me conoce y a lo mejor esa persona que es súper relevante cuando se fue a la casa o al día siguiente se encuentra sí estoy hablando con un chico la verdad era interesante pero no me acuerdo o coge tu tarjeta a las tres semanas y dice y esta quién es no me acuerdo sí me parece que pero ya no me acuerdo ya tiro por ahí como nos pasa todo que nos encontramos cuarenta mil tarjetas de gente que al final no llegamos a nada no llegamos a nada y luego una vez que calificamos la relación vale esa lista de personas claves la elevamos a categorías de ranking vale aquí viene lo realmente clave para calificar a las personas clave y es que las personas tenemos un nivel de relevancia y un nivel de influencia vale ¿qué es lo que significa la relevancia y qué es lo que significa la influencia? vale ¿qué ocurre en el sector turístico cuando alguien consigue meter un producto en hoteles HD no HD HD me dijiste ¿no? vale ¿qué ocurre? hablo del sector no sé el producto tiene visibilidad y reputación ¿no? vale el producto tiene visibilidad y reputación ¿por qué? porque lo está implantando uno de los mayores grupos empresariales de Canarias en sus hoteles por lo tanto ¿estás seguro ese dato? el grupo el grupo HD creo que es de los que más factura en conjunto no solo los hoteles vale pero es un modelo a seguir yo no lo sé ¿eh? yo simplemente quiero que te hagas esta pregunta porque ahora te voy a hacer otra porque ahora te pregunto ¿qué ocurriría en el sector si consigues meterlo en Lópezán? no estoy diciendo que una empresa sea mejor que otra por favor ¿vale? para nada ¿qué ocurriría? ¿tiene más influencia o tiene menos influencia? tiene más influencia en el sector de la ¿por qué? porque los hoteles de Lópezán son mucho más conocidos y tienen más creos vale mira yo no sé yo no sé si si realmente Lópezán tiene más influencia o no yo no sé si Lópezán realmente es un modelo de negocio a seguir por el resto del sector o no yo ese dato no lo tengo pero el dato que sí tengo es que no sé por qué pero hay un montón de proveedores que se matan por entrar en Lópezán y de hecho son capaces hasta de dejar el producto sin cargo durante un tiempo en Lópezán porque según muchos proveedores lo que se ve en Lópezán luego lo quieren tener en otro sitio por ejemplo las pantallas interactivas en un principio se colocaron primero en Lópezán y luego en más sitios y como eso un montón de cosas vale yo he trabajado cerca del sector turístico en los últimos trabajos que trabajos que tuve por cuenta ajena y a mí eso me alucinaba a mí me alucinaba decía jolín pero que eso está muy bien y que respeto muchísimo como no puede ser de otra manera una de las grandes empresas del del principal producto interior bruto de nuestra economía y jolín de las mejores pues tiene que ser muy buena ¿no? pero fíjate entonces fíjate lo importante que es esto Kevin tú has seleccionado a una persona por relevancia pero no te olvides que también puedes seleccionar a personas por influencia ¿lo entiende el resto? ¿Hola? Sí Vale gracias Hablin porfa ah claro porque Merche va quitando y poniendo el micrófono ¿no? Pero yo hace un ratito que no he hecho nada de verdad Ah vale pues pues díganme algo por favor que me agobio me agobio me agobio me agobio me pueden decir incluso no estamos de acuerdo cállate tío díganme algo porque me agobio si no oigo nada a mí me gusta y se entendió y estoy de acuerdo además me gusta mucho me gusta mucho la interacción cuando doy una clase un taller o algo entonces me agobio un poco de escuchar el silencio nomás que escucho el ventilador que tengo ahí enfrente vale entonces no se olviden de eso es súper importante no sólo la relevancia sino la influencia entonces a la hora de empezar a construir nuestro mapa tenemos que tener en cuenta ambos conceptos uno no es mejor que otro vale es la combinación de los dos podría ocurrir que le damos más peso a uno que a otro puede ser dependiendo de el tipo de de negocio que sea hombre si yo tengo un producto B2C y dependo mucho de de empresas del sector B2B para poder llegar a personas como es el caso de uno de los proyectos cableantes que ahora no me acuerdo cuál es creo que es el de Carlos prevalece la influencia más que la relevancia vale aunque a lo mejor a la hora de conseguir un partner premia la relevancia pero premia más la influencia no me tengo que acercar a las empresas que tienen mayor nivel de influencia en el mercado y en consecuencia las que más cerca están de llegar a los a los proveedores a los a los clientes finales que relevancia vale antes de ponernos a trabajar en lo que sería cómo empezar a a a elaborar la primera parte del 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 mapa este de de personas claves son las 6 hacemos un parito de 5 minutos y me pongo un café vale vale perfecto Merche perfecto sí a las 6 y 5 todos aquí de vuelta vale genial ven estupendo hasta ahora chicos ahora vale vamos tenemos todos claro lo que significa la relevancia y la y la influencia vale pues en función de este cuadrante que vas a decir algo Brian no en función de este cuadro que tenemos en la pantalla a mí me gustaría bueno en primer lugar esto de prioridad 1 prioridad 2 prioridad 3 incluso que serían los que no están esto puede variar esto en función de lo que uno crea vale por ejemplo en este en este cuadro bueno lo que es influencia alta y lo que es relevancia alta es lo que tiene prioridad 1 y prioridad 2 y si se fijan en el medio tiene prioridad 2 también lo que es medio de ambos casos esto es algo estándar que está puesto aquí pero a lo mejor para ustedes es súper importante solo gente de mucha influencia sabes esto ya depende de cada uno pero me gustaría que en 5 minutitos más o menos cada uno teniendo en cuenta este cuadro vale me haga o me ponga quienes serían esas personas de de prioridad 1 y prioridad 2 teniendo en cuenta sus niveles de relevancia e influencia bueno lo que está en este cuadro vamos vale 5 minutos notamos si ok vale ok pero Norberto una pregunta si José si José dime te refieres a poner nombres incluso o solamente el puesto que pueda tener en la empresa no te preocupes si no si no te sabes el nombre no pasa nada vale esto es un ejercicio rápido no si tú dices la directora de no sé qué hotel o la directora general de turismo o la consejera de turismo del cabildo da igual puesto clave si te sabes el nombre guay si no no pasa nada vale vale ok gracias no 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 Gracias. 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 ¿Sí? ¿No? ¿Estamos? Yo he subido una imagen al chat de lo que se nos ha ocurrido así de rápido. Y Obdulia también te ha puesto las respuestas en el chat Vale Abuelo, a ver cómo accedo al chat No, no te preocupes, hay que acostumbrarse ¿Al lado dónde estaba lo de compartir? Vale, entonces salgo de compartir pantalla ¿Ves el icono que pone? ¿Es como una conversación con unas rayitas? Ahí lo tienes Vale, ah sí, chat, ok Vale Obdulia ha puesto Pusiste Yo lo he simplificado mucho Venga, explícalo porque así Yo lo simplificé mucho por la práctica Yo puse propietario alta, los C-levels media o alta Y los directores directivos baja Vale Bien, no te olvides que necesitas la información de Pero bueno, yo creo que tú tienes experiencia y en ese sentido no vas a tener problemas Que no siempre cuando hay propiedad los directivos no tienen decisión A veces precisamente la propiedad quiere gente que tome las decisiones que ellos no saben Por eso te he puesto medio alto, alto medio, porque a veces el propietario quiere tomar las decisiones aunque tenga 20 personas y a veces hay otros propietarios que delegan Entonces el alto es bajo y el medio alto y el alto medio Esa es la experiencia Pero vamos, que cada uno es de su padre y de su madre Sí, 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 sí Hay 40.000 y por supuesto también es importante que tengamos un objetivo claro de a dónde vamos O sea, cuál es el producto Porque dependiendo del producto o servicio nosotros tenemos una marca Ustedes ahora tienen una marca Vale, una marca que van a desarrollar con un producto o servicio principal Pero en un momento determinado empezarán a diversificar Vale, cuando empezamos a diversificar Vamos teniendo diferentes estrategias Todas dentro de un mismo paraguas Pero Diferentes estrategias A ver, Carlos Vale, alta, inversores Media, proveedores de rutas Media, consejeros de turismo Vale, para ti un consejero de turismo Tiene mucha Tiene media influencia y media relevancia, ¿no? Mira, Carlos, yo creo Yo creo, ¿eh? Sí Tú conoces mejor el sector y posiblemente estarás más acostumbrado Pero yo creo que un consejero, un político Podría tener mucha influencia, pero muy poca relevancia Mucha influencia Dependiendo de tu objetivo, ¿eh? Si tu objetivo es una subvención, tiene alta relevancia y alta influencia, ¿vale? Pero si tu objetivo es llegar a empresas, tiene alta influencia y baja relevancia porque él no decide Lo pongo en media Lo pongo en media Básicamente porque lo pienso en el sentido de Por ejemplo, si pongo rutas de Fuerteventura Pues que me ayuden a promocionar O sea, yo estoy promocionando el destino Y también ellos me pueden ayudar a promocionar O darme una ayuda por promocionar ese destino En mi aplicación Entonces por eso lo pongo como media Porque, ¿ves? Tengo influencia un poco de ellos Por la imagen de marca que quieran utilizar ellos También Y por cómo se quiere comunicar un poco Vale Pero no te olvides que una consejera o un consejero de turismo De ellos depende la dirección de un patronato de turismo Y esa dirección del patronato de turismo tiene una alta influencia Vale ¿Por qué tiene alta influencia? Porque tomar una decisión simple Que simplemente es nombrarte en la web oficial de Fuerteventura Puede hacer que te vea mucha gente Vale Esto, lo importante de todo esto Es que empecemos a jugar con los dos conceptos ¿Vale? Incluso puede que lo que yo te esté diciendo me esté equivocando Porque las tripas del negocio las conoces tú mucho mejor que yo Lo importante de todo esto es que juguemos Con los dos conceptos a la hora de acercarnos a una persona Vale, perfecto ¿Sabes? Que acercarnos no sea algo Vale Vale, y por aquí Atefor dice prioridad alta Técnicos de empleo APP Y Asociaciones profesionales y empresas Vale Vale, José dice prioridad 1 consejero de turismo del gobierno de Canarias Vale, consejero medio ambiente del gobierno de Canarias Importante para todos Las consejerías de los gobiernos Vale, cuando nos acerquemos a una administración pública Tenemos que coger y tenemos que ver el organigrama de decisiones O sea, el organigrama de relevancia de esa administración pública Para ejemplo En este caso me dice consejería de turismo del gobierno de Canarias Yo no sé en cuántas direcciones generales se divide Pero se dividirá en varias direcciones generales Es ahí donde tenemos que acudir Vale, esas son las personas que toman las decisiones Y dentro de esas personas están sus equipos O sea Una consejera o un consejero de un gobierno Toma decisiones estratégicas Y las tácticas en función de sus direcciones generales Esto es lo mismo que la Secretaría de Estado Con respecto a los ministerios Vale Entonces tú dices consejero del gobierno Bien, perfecto Consejero medio ambiente Bien Pero mírame quiénes son las direcciones generales Vale, porque hasta en el Cabildo, por ejemplo Hay direcciones generales dentro de cada una de las tácticas Pero vale, perfecto Alcalde Norberto Perdona En ese sentido yo arriba había puesto Soy Valeria El personal técnico A APP Sería a administraciones públicas Y mi experiencia cuando vendo formación de otro tipo Siempre cuando tengo éxito Es cuando me dirijo al personal técnico O sea, directamente Al nivel más bajo Porque ellos son los que desarrollan los proyectos Y luego sí que es verdad Que ya luego lo presentan Pero si consigue un gancho al personal técnico Normalmente ya luego Suelen aprobar La propuesta que se le haga A otro nivel Pero ahora te voy a decir una pregunta Muy bien Ese personal técnico ¿Qué es lo que tiene? ¿Influencia o relevancia? Tiene influencia Porque la toma de... Exacto Tiene influencia Aunque muchas veces tienen relevancia Porque Como ya saben Cuáles son las líneas estratégicas Que quiere su concejal Su concejala O su consejero Pues Más o menos ya Suelen Suelen saber Qué es lo que Qué es lo que Lo que van a presentar Para que no le digan que no Porque claro Como eso les implica Yo creo que es un trabajo Por eso Tiene más influencia Que relevancia O sea, si voy a darle más peso Es más por influencia Que por relevancia O sea, la toma de decisión final Obviamente Viene de más arriba Sí, sí Y luego cada caso Depende de cada caso Porque muchas veces Tienen influencia Porque la dirección general Dice Eh, esto yo soy Quien dice esto Y quien dice sí Dice no Y hay otros casos Que la dirección general Pasa un kilo Y si no es por el técnico Las cosas no salen Exacto ¿Vale? Hay muchas veces Que hay direcciones generales Que son Están más Del lado de la política Que De sacar las cosas adelante O sea, que depende mucho Si conocemos Los entresijos De cada administración Ahí estamos Salvados Pero bueno Eso ya Se sale un poco De la temática Y yo creo que Ustedes Los que están acostumbrados A moverse Entre administraciones Públicas Lo controlan muy bien Yo por ejemplo No es mi fuerte ¿Vale? Yo no Me manejo bien Entre administraciones Públicas Porque luego Incluso O sea Por un lado Soy un poco tímido Por otras cosas Soy una persona Con una Creo que buena marca Personal Pero luego un día Hago unas relaciones Geniales Pero luego un día Me da una pájara Y puedo cagarlo ¿Vale? No controlo bien Sobre todo El tema de los técnicos ¿Vale? Y eso que tengo Tengo unos valores Muy de respetar A la persona Y tal Pero A veces No va a la olla Vamos No es muy fuerte Vale bien Queda claro Lo de las consejerías Las decisiones Diferenciar la influencia Y la relevancia Y la relevancia No hay ninguna pregunta Sobre esta Sobre esto ¿No? Bien Seguimos ¿Alguien quiere destacar Algo de lo que haya puesto? Se me ha olvidado Comentarlo de alguien He visto Que también pusiste Recursos humanos ¿Sí? ¿Hateford? Ah, sí Perdona Disculpa Ok Vale Sí Ahí ya sí De empresa Claro De empresa Vale Vale Es importante Que no se olviden Esto es fundamental Que Cada una De De estos listados Que vayan haciendo Que vayan preparando O sea Dense cuenta Que el networking Es toda una estrategia Que desarrollamos Para llegar a la persona final Y luego venderle Tengan en cuenta Que esto no lo es todo Por supuesto que no O sea Me imagino que habrán visto El plan de marketing Y en el plan de marketing Tendrán una estrategia digital Clara O sea Debe ir todo unido Vale Debe ir todo Perfecto Perfectamente unido Pues desde la estrategia digital Como si tienen estrategia En medios Tradicionales Etcétera Etcétera Vale Bien Con esto Vale Una vez que hemos hecho Esta Pseudo Clasificación Pues empezamos a elaborar El ranking Ya empiezo Persona número uno Persona número uno Persona número dos Persona número tres Persona número cuatro Y empiezo a ordenar Todas las personas En función de La importancia Que tienen Para el desarrollo De mi negocio Empiezo a crear Empiezo a crear El mapa De stakeholders Pero a la inversa Empiezo a elaborar Quien tiene que estar Alrededor De mi empresa ¿No? Y Ahí Sí que Pongo Digamos Cuatro O Empiezo a tomar Notas En cuanto Cuál es La parte cualitativa De cada uno Es como si hiciera Un CRM Pero de Bueno No sería CRM Sería PRM O O NRM Pues mira No está mal Ponerle ese nombre Networking Relationship Management Mira está guay Voy a ver si existe Y lo voy a patentar NRM Vale Y ahí cogen Y dicen Persona Posición Uno Por ejemplo En el caso antes La dirección Del hotel Del hotel HD Vale La dirección Del hotel HD ¿Por qué? ¿Por qué? Valor añadido Pues mira El valor añadido Precisamente Es porque Es una empresa Muy importante Que en el sector Le daría Muchísima visibilidad A mi empresa Y No recibiría Tanta presión Si a lo mejor Entraran López-San Por ejemplo Vale Ese puede ser El valor añadido Kevin Está de acuerdo Sí, sí, sí A lo mejor es otro Pero ese Vale Y a lo mejor Puedes poner En la posición Dos Puedes poner La dirección General Del Villa Del Conde O de López-San Porque incluso A lo mejor En la persona Posición Uno En vez de poner La dirección General De los hoteles De los hoteles HD Puedes poner A una De las direcciones De uno De los hoteles De H10 Que tenga Que sin tener La relevancia De la dirección General Pero tiene influencia Sobre la dirección General Y la anotas ahí Así nosotros Vamos Desarrollando Este mapa De relaciones Eso ¿Para qué nos sirve Esto? Pues esto nos sirve Para que A lo mejor Mañana Nos invitan O coinciden Dos eventos Uno En el Smart Y otro En el Yo qué sé En Spomelonera Y cada uno Con un objetivo Distinto Y en los dos Y estaría bien Que estemos Pero en cuál ¿Qué es lo que Me va a ayudar A tomar la decisión De ir a uno U otro? El llamar a un colega Y decirle Ya yo Tú a cuál vas a ir Y así vamos juntos No La decisión Tiene que ir En función De la estrategia Que tú te hayas Desarrollado Para llegar A una persona ¿Vale? Al lado del valor Añadido Tiene que ir El tipo de relación No lo conozco ¿Vale? Pero ¿A quién Conozco Que lo conoce? O Ni lo conozco Ni conozco A nadie Que lo conoce Eso es Súper complicado Pero Tendrás que desarrollar Una estrategia O sea Si no lo conoces O no la conoces Y no conoces A nadie Que la conozca Tendrás que empezar A desarrollar Ese árbol Y ver Quién trabaja En HD Hoteles Que alguien Que alguien Verá Y empezar A estudiar Dentro de LinkedIn Entre todos Los que trabajan En HD Hoteles A quienes Conoces mejor ¿Sabes? Y a quienes tienes Dentro de tu lista De contactos Y a partir de ahí Vas desarrollando El árbol Hasta llegar A la persona Todo esto Tiene que ir Encaminado Y esto Lo veremos En el taller Siguiente Debe ir Encaminado Con una coherencia Global Del plan De marketing Y es que En una relación B2B El mostrarse Como experto O experta O marca experta En el sector Es súper importante Es súper importante Que seamos Un polo de atracción En ese sentido ¿Han visto Lo de las estrategias Inbound Y outbound Marketing? ¿La vieron En el plan De marketing? ¿No? ¿Sí? Sí, sí Vale, vale Es muy importante En un B2B Y una estrategia Muy inbound ¿Vale? O sea Es súper importante Mostrarse en el sector Como experta O experto En el sector ¿Vale? Y ahí El ser una gotita En las redes Y el desarrollar Contenido Y el hacerse visible A partir de las cosas Que cuenta Etcétera Etcétera Es súper importante ¿Vale? Empezar a que la gente Empiece a interesarse En ustedes De trabajo largo Trabajo duro Pero esto es lo que va a servir Para que un día Si consigues El correo De esa persona Porque no hay posibilidad A lo mejor De que llegues a ella Su correo No lo elimine Automáticamente ¿Vale? Porque como mínimo Puede decir Uy Yo he oído Hablar de esta marca O no he oído Hablar de esta marca ¿Vale? Entonces El tipo de relación Que tengo Con esta persona O quienes son Las personas Que están cercas Para poder llegar Yo a esta persona ¿Vale? Wow Esto si es heavy Y es que sea Una relación Que esté rota O no esté rota ¿Vale? Porque esto sí Que podría ser Más jodido ¿Vale? Porque tenemos ahí Un posible problema De reputación Que tendríamos Que solucionar Y si no Ver En este caso Cuando nosotros Tenemos Una relación Con alguien Que está En nuestro En nuestro listado En una posición Alta Y tenemos Un problema De reputación Con ella Nuestro primer objetivo Es recuperar La reputación Antes de nada ¿Vale? O sea Yo no me puedo Poner como objetivo Que tú me vuelvas A recibir Si previamente No he hecho Un trabajo De mejora De mi reputación Contigo No lo hagas ¿Vale? Porque vas a tener La puerta cerrada En un alto Índice De posibilidades ¿Vale? Llámese Por ejemplo Que antes Trabajabas Por cuenta ajena Y trabajando Por cuenta ajena Trabajabas En una empresa Proveedora De esta empresa Estas situaciones Hay que tener Mucho cuidado Con ellas ¿Vale? O sea Yo trabajaba En una empresa Con una relación Por cuenta ajena Y ahora Aprovecho Los contactos De De mi De mi Ex empresa Para acercarme A ellas Para Esto hay que tener Mogollón De cuidados O sea Esto Salvo que tengas Muchísima confianza Con la persona De contacto Tienes que tener Mucho cuidado No es algo Que digamos Guau Que bien Tengo los contactos Tengo todo Aunque no sea El mismo Producto o servicio O No cuentes Con La ayuda Como Influenciadora O influenciador Que eso puede ocurrir La empresa En la que trabajaba A mí Se me ha ocurrido O sea Yo he sido De todas Por Recomendado Por una empresa En la que he trabajado Dime Norberto Una pregunta O sea Solo me planteo Yo creo que en este momento Coyuntural O no Incluso Las personas Que no Que no Que no Quieren tener Contacto O que no pueden Tener contacto Yo creo que están Condenadas a entenderse O a lo mejor Estoy equivocada Pero hay muchas Relaciones que parecían Imposibles Y que creo que La coyuntura Puede ser que sean Posibles Porque A ver Aquí ya te hablo Desde el punto de vista Del coaching Vale No te olvides De Que además Del B2B B2C B2G Todo lo B2 Que quieras Está el P2P Persona a persona Somos personas Y las personas Estamos llenas De un montón De condicionantes Yo llevo Mucho tiempo Dentro del mundo De los negocios Bueno no Porque en realidad Soy muy joven Hay Algunas Gracias Por la ligera Carcajada Y porque veo A Brian Que por lo menos Sonríe un poco Porque a veces Me he dicho Es el típico Gilipollas Que se pone a contar Chistes malos Y que la gente Está mirando Diciendo Bueno este tío Es imbécil Ya A ver si Para allá O sea para allá Norberto Para allá Pero tengo Mucha experiencia En relaciones Profesionales En relaciones De negocio Y el tema Personal Es importantísimo Por muy condenados Que estemos A A O por muy condenados Que estemos A entendernos La relación Personal Es fundamental Y si hay algo Que esté roto O mal recomendado O una mala entrada O muchas de estas cosas Tenemos que Ya lo sé Pero lo decía Cuando depende del dinero Cuando depende del dinero Puede ser Que Puede ser No estoy diciendo Que sea Estoy diciendo Que ahora es un momento Que hay cosas Que parecen imposibles Que el dinero Puede determinar Que tengas que tomar Una decisión Que hubiera dicho Que era un no A priori Puede estar equivocada Es una sensación Que tengo Porque hay cosas Que he visto Contactos Que he visto Que dices Tu madre mía Esto podía ser impensable Y sí que los estoy viendo Pero bueno A lo mejor es Algo que me planteo yo Absolutamente No hay ninguna verdad Absoluta Ni yo tengo el 100% De razón Ni tú la tienes No, no Por eso te digo Que no lo sé Digo que puede ser Que se dé Esa brecha Que a lo mejor es imposible Que yo estoy de acuerdo contigo Pero que ahora me parece O me ha dado la sensación De incluso ver Un atipo de cosas Que parecían imposibles Que son más afines No sé Es una sensación Te digo una cosa Nada más Siempre y cuando Obdulia Tengas unos valores Como personas Que te sustenten Que sean Intachables Y demostrables Por un lado Seas transparente Vale Y tengas un plan B preparado Te puedes enfrentar A lo que te dé la gana ¿Me estás entendiendo Lo que te digo? Sí, sí, no Por eso te estoy diciendo Que creo que no está Podría ocurrir Podría ocurrir Que Vamos a imaginarnos Que tú trabajabas En una empresa Y hay muchísima gente Que lo hace Esto es muy normal Vale Yo trabajaba en una empresa En el departamento De contabilidad Y ahora abro Una gestoría Vale Y esa empresa El departamento De contabilidad Era una distribuidora De X Yo abro la gestoría Y me pongo a llamar A todos los clientes Fulano Mira ¿Qué pasó? No, mira No, esa gente me echó Pero Yo monté mi gestoría Con mi cuñado Sí No, porque él tiene Un montón de amigos De Hacienda Yo te ahorro Un montón de cosas Y tal y cual No sé qué Lo primero que hace Esa persona Es llamar a la empresa Donde trabajaba Mira Sabes que me llamó Fulanito Quita, quita Ten cuidado Ten cuidado Que precisamente Por culpa De que el cuñado Sabe Trabajaba en Hacienda Nos montó Aquí un follón Y luego el tío Se llevaba fatal Con la gente Si tú has tenido Unos valores Tal No sé cuánto No sé qué Y tú te pones en contacto Con el cliente Imagínate que te fuiste De la empresa Pero O te echaron De la empresa Por las razones que sean Y aquí a lo mejor Nos estamos extendiendo En algo que No tendría mucho sentido Pero a lo mejor Tú le dices Te pones en contacto Con el cliente Y le dices Mira que ya Yo no estoy trabajando En esta empresa Perdóname que te haya Que te haya invadido Y que te haya llamado Simplemente que sepas Que yo he montado Mi gestoría Que estoy aquí Lo que necesites Y tal y cual Mira yo no tengo Cartas de recomendación De ellos Pero mira yo creo Que si los puedes Si los llamas Ellos no te van a dar Ninguna mala referencia A mí ¿Me entiendes lo que te digo? O sea que Cuando la transparencia La honestidad Nos acompaña Nos abre muchas puertas ¿Sabes? Pero que tenemos Que tener cuidado Con esas cosas Y con las relaciones Que están rotas Si es verdad Lo vimos antes Ten un plan B Ahora al plan B Yo te digo Añádele valores Honestidad Demostrables Y que digan Mira la tía Yo me llevo muy bien Con no sé quién Donde ella trabajaba Pero Julia vamos Yo no pongo la mano En el fuego Por nadie Pero la tía es Te la recomendaría ¿Me estás entendiendo ahora? ¿Sí? ¿No? Sí Te está diciendo Que sí con la cabeza Norberto Ah es que no veo Él No veo Perdona Nada más que veo a Brian Es que yo En realidad Le di ahí Y por eso puse El ejemplo De pretty woman Porque a ver Si lo pilla Lo tiene que pillar Vale Seguimos Entonces Súper importante La relación rota Tener plan B Valores y tal Y la relación ausente Que bueno Que tiene que ver Un poco Con el tipo De relación ¿Vale? Y esto Lo tenemos Que cruzar Con que Si alguien Ha hecho Levantado la mano Por una pregunta Ha dicho algo No Fue un poltergeist Bien Esto Del ranking Lo tenemos Que mezclar Con la Frecuencia De relaciones Porque claro Todas estas Relaciones Eh Puede haber gente Que yo vea Diariamente Entonces Si yo Tengo A alguien Posicionada En el ranking Más abajo Pero que veo Diariamente A lo mejor La puedo priorizar Porque el coste Relación Es un poco Más bajo ¿Vale? Eh Si la veo Semanal Si la veo Eh Mensual Si es Si es Esporádico ¿Vale? Todo esto Yo Son datos Que tengo Que cruzar Yo tengo Que cruzar Todos estos Datos Para Ir Desarrollando Toda la Estrategia Que yo Quiero Desarrollar ¿Vale? Y como Acercarme Y como Empezar A generar Relaciones Una cosa Una cosa Súper Importante Y es Hablo De generar Relaciones No hablo De generar Ventas ¿Se entiende Lo que estoy Diciendo? ¿Qué quiero Decir? Evidentemente La finalidad La finalidad De un plan De acción De networking Debe ser Vender Pero dentro Del embudo Primero Me hago Visible Segundo Empiezo A generarte Cierto Interés ¿Vale? Tercero Consigo De alguna Manera Que desee Y es En el momento En el que Yo digo Va Ahora Te Te pongo Al anzuelo ¿Me pillan? O sea Que yo Llegue A la dirección General De hiperdino A lo mejor No implica Que desde El primer Día Yo ya Le ofrezca La posibilidad De hacerle Una demo O no ¿Me pillan? ¿Por qué? Porque si yo No genero Interés En esa persona Va a ser Más complicado Que terminemos En la Conversión O termine O sea Si yo Si yo Hoy conozco A yo que sé A quien sea Que estaba Dentro de mi ranking En una persona Tal Y me da su tarjeta Le he contado Rápidamente Tal cual No sé qué Y automáticamente Mañana Le digo Ay nos conocimos Ayer en no sé cuándo Y le envío un correo Le mando El porfolio De lo que nosotros Hacemos Que a lo mejor Cuando quieran Hacemos una presentación Muerte Has muerto Tienes que desarrollar Una estrategia Para que esa persona Se interese por ti Vale Lo primero que puedes hacer Lo que sí puedes hacer Es empezar a ver En qué redes sociales Es más activa O activo A veces eso es complicado No es fácil Porque están las privacidades De las redes sociales Vale En las privacidades De las redes sociales Hay gente Que puede ver Su actividad al día Y hay gente que no ¿Entienden? O sea Tienes que empezar A intuir Por dónde se puede Mover esa persona De manera que Puedas conseguir Un segundo contacto Cuidado Porque un primer contacto Se puede convertir Únicamente En que tengas Un autógrafo De la persona Y nosotros No necesitamos Autógrafos De 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 las personas A las que nos interese Llegar O sea A nosotros Lo que nos interesa Es Empezar a generar Interés Para conseguir Generar en ellos El deseo Vale Y a partir de ahí Conseguir que nos compren Si es importante Que tengan clara O que tengan clara Pero bueno Eso ya lo Lo tendrán definido En su Plan de marketing Pero es verdad Que en un plan de ventas Y en un plan de acción De networking Es importante Que tengamos claro Cuál es Nuestro nivel De conversión Si nuestro nivel De conversión Es que nos deje Hacer una demo O nuestro Perdón Nuestro objetivo De conversión Es que nos dejen Hacer una demo O nuestro objetivo De conversión Es que nos compre El producto o servicio Este objetivo De conversión Lo tienen claro Si Alguien ha ido A ver a un cliente Solo para que le deje Ver una demo No 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 Vale Y quien dijo Que esto si lo tenía Claro Yo Y quien es yo Es que nada más Es que yo Entonces que he hecho Yo Con mi pantalla Perdón o Julia O Julia Vale La gente Cuando tú Estás ahí Siempre Llega un momento Que Puede ser Que cuando se tengan Que acordar de alguien Porque necesitan algo Van a recurrir a ti Por lo menos Eso es Claro Pero habla de clientes Y cuando hablamos de clientes Hablamos de personas Que nos compran ¿No? Si, si Claro Pero que al principio Si te entendí bien Era generar una relación Para generar interés En el cliente Cuando hablo de networking Ajá Y hablo De en principio Lo que tenemos que hacer Es ganar una Una notoriedad Y buscar la manera De generar una relación No me refiero a convertir Si vamos a saco A convertir Tenemos un alto porcentaje De posibilidades De que nos digan No Tenemos que empezar A generar una relación Tenemos que empezar A ganar visibilidad Con esta persona Tenemos que Necesitamos Un material Y esto es súper importante Que ustedes tengan En el cual Por eso les pregunté antes Si habían trabajado Limbaud Y cómo habían trabajado El desarrollo Del plan de marketing ¿Por qué? Porque es importante Que a lo mejor Tú tengas un blog O un video blog O desarrolles eventos O hagas algo Que le puedas mandar Un enlace a tu cliente Le diga Nos conocimos ayer No sé qué No sé cuánto Le envío mi blog En el cual hablo De lo que estuvimos Hablando ayer Y le dije Para que vea usted Lo que le estaba comentando De La inmortalidad Del cangrejo En los destinos turísticos Soleados ¿Me entiendes Obdulia? Sí, sí, sí Te comprendo Vale De esa manera Empiezas a generar relación A ver Que yo me estoy poniendo Un poquito poético También un poquito agresivo ¿Vale? También tenemos que ser Un poquito decididos ¿Vale? A la hora de la venta Evidentemente Pero Tenemos que tener cuidado Con ir a saco Me lo voy a comer O me la voy a comer ¿Por qué? Porque esta gente Tiene ya Sus negocios montados Tiene proveedores Tiene su vida Digamos Su vida la tienen Solucionada Entre comillas Somos nosotros Los que nos tenemos Que hacer un hueco En ella ¿Me entienden? Entonces Es muy importante Que empecemos También a trabajar Un embudo Dentro de lo que es El networking Y que tengamos material Necesitamos material Con el que nos hagamos Visibles Pero visibles Como expertos No porque le mandemos Un catálogo De lo que hago Eso ya es Intentar hacer Un prospecto De venta Y eso es algo A lo que ellos Están acostumbrados De hecho Si hablamos De neuroventa Lo importante Es hacer cosas O sea La única manera Que nosotros Tenemos De Persuadir O influenciar A una persona Es Generar un cierto Sentimiento De deuda Y hacer cosas A las que no estén Acostumbradas Por eso Muchos precios De muchos Cursos Y de muchas Suscripciones Que vemos nosotros A nivel online También terminan En 7 ¿Por qué? Porque no nos Enfrentamos A algo Que nuestro Cerebro Ya está Acostumbrado A ver Eso a nivel Neurológico Súper importante Vale Entonces Tú descuadras Y cuidado Hay que buscar Un equilibrio Entre lo Naif Que puede resultar De Voy a intentar Generar Interés En esta persona Que es súper Estratégica Para mí Y En cierta medida Buscar la manera De ser un poco Agresivo Vendiendo ¿Cómo busco Ese equilibrio? ¿Cómo lo hago? Oye Que a lo mejor Es posible Que En ese evento En el que te pusiste A hablar Con esa persona Le cayera Genial A mí eso me pasó A mí eso me pasó Una vez O sea Yo una vez De una consejería De un De un organismo público O sea Salí Y dije Gracias Gracias Universo Gracias Te lo agradezco Pídeme lo que quieras Y te lo daré O sea Me pegué Un churro Que se mueren Porque le hice Una pregunta A A un consejero Que era la pregunta clave O sea Era yo Haciéndole la pregunta El consejero Llamando al técnico Diciendo Vente para acá Y no sé cuánto Que hay un tema Muy interesante Y yo En ese momento Diciéndome Joder 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 Que bueno soy Vale Puede ocurrir Entonces Evidentemente Tú ves a una persona Dispuesta a comprarte Y no le vas a decir Bueno Mañana te voy a mandar algo Que te va a interesar mucho Y ya veremos Si Hombre A saco A muerte A muerte Pero Tenemos que buscar Un equilibrio Dentro de Todo ello Lo más importante Es el foco Vale Es súper importante Que pongamos foco En todo esto Quiénes son Mis aliados Quiénes son Dónde están Quiénes son Esas personas Dónde están Si no tienen clara Una estrategia Bueno Esto se me oye Esther Me mata Pero si no tienen Una estrategia clara De networking No vayan A ningún evento Salvo que el evento Sea una ponencia De alguien Súper interesante Y quieran ir A aprender Pero si no Si tú Si tú Si vas al evento Porque quieres Estar en contacto Con gente Pero Que no sabes Si Si No sabes A quién quieres ver Ni no sé qué Ni te lo has planificado Bueno vete Para pasar el rato Pero no estás Haciendo networking Vale Entonces Tenlo en cuenta Cuando selecciones A la persona Mira a ver Cómo te vas a acercar A ellos Si te vas a acercar De manera física Si te vas a acercar De manera online Ojito al parche Y tengan en cuenta Las estrategias Integrales Amancio Ortega No tiene Facebook Patricia Botín No Ana Botín Tiene solo Twitter Creo Estoy hablando De dos de las personas Más influyentes De este país La directora general De SPA Que es una de las Empresas Más importantes Que hay en Canarias Es muy buena Amiga mía No utiliza Las redes sociales Vamos Tiene LinkedIn Pero Y es Una mujer Con un grado De influencia Que se muere Cuidado No todo lo que aparece En redes sociales Es El camino directo Para llegar A alguien Hagan investigaciones Más profundas Vale Utilicen La inteligencia De mercado Esto es súper importante Si te metes En LinkedIn Y no tiene perfil No significa Que esa persona No pueda ser Relevante Ni influyente Investiga Vale Claro A partir de todo Este conocimiento Que desarrollas Pues ya Priorizas Ese esfuerzo En Cómo acercarte A las personas Yo puedo tener Una persona Con prioridad Y es Y una persona Con prioridad Dos Pero la persona De prioridad Dos No la ha visto Nunca Pero la persona De prioridad Diez La veo Semanalmente Pues a lo mejor Puedo empezar Un poquito Con una pequeña Estrategia Con la diez A ver que puedo ir Alcanzando Ya que me genera Menos inversión En tiempo Recursos Lo que sea Como cualquier estrategia De marketing Dentro de la estrategia De marketing Siempre hay un equilibrio Coste Beneficio Y vamos actuando En función De ello Vale Brian Ah que tú no puedes hablar Oh line Perdón Pero puede escribir En el chat Norberto Ah pero puede escribir Ahora se me escucha Una estrategia De él O sea Él en realidad Lo ha tenido Desconectado Para que no le demos El coñazo Y ahora al final Se lo ha puesto Ok Vale Son las siete Entonces abro el turno De preguntas Por si alguien Quiere hacer una pregunta Pero yo voy a lanzar una Y para no volverlos A todos muy locos Se la voy a hacer Solo a Brian Y yo pregunto ¿Qué te llevas hoy? ¿Cuáles son los conceptos Que te llevas De lo que hemos visto? Vale Tengo la frase Creo que la general Sigue una estrategia O sea Plantear una estrategia En vez de hacer nada O sea No improvise Vete con un objetivo Vete con O sea Trabaja por objetivo Básicamente Eh ¿Qué más? Tengo aquí La otra frase también De Genera un sentimiento De deuda Esa Me quedo con esa frase También Está muy bueno Y Y el desarrollo Del capital social Que Todo O sea Siempre estamos en En eso De hacer networking Y tal Pero no sabemos muy bien Cómo No sabemos muy bien A qué A qué O sea Qué beneficios trae esto Y Y aquí tengo Dos folios De apuntes Pues mira Guay Brian Que haya dicho Eso del capital social Porque es súper importante Que lo tengamos en cuenta De hecho Eh Dentro del valor De una empresa Puede suponer Un valor Súper importante A la hora de venderla ¿Sabes? Una empresa puede estar En En recursos Materiales Hecha Un asco Pero puede ser una marca Muy Muy implementada Muy fuerte Y Con un grado De De capital social Súper importante Le voy a poner un ejemplo Twenty ¿Se acuerdan de Twenty? Sí ¿Qué es Twenty hoy en día? Eh Creo que es una operadora para móviles Es una operadora para móviles Es una operadora Que vende Tarjetas De De Consumo Para móviles ¿Qué vendió Twenty? El nombre Y ese nombre ¿Qué implicaba? Clientes No No Porque Porque los clientes No pasaban de un lado a otro No Implicaba Un capital Social Importantísimo Tenía relaciones Tenía la facilidad De poder llegar a muchísima gente A vender su producto o servicio Es un ejemplo Clarísimo De la importancia De un capital Social De hecho Si un día Eh Ustedes Desisten De montar Su propio negocio Y Se presenta Para un puesto Por Por cuenta ajena Sobre todo Si es un puesto Comercial Vengan El capital Social Porque Bien trabajado Es brutal Convences a quien quiera ¿Sabes? Es lo que te va a ayudar A llegar Al mercado Al final Es el Eh Son los cables Que te van a ayudar A llegar Al mercado Vale ¿Preguntas? Bueno ¿Hay algo Que le gustaría Guía En concreto Que trabajara? A mí Lo de la estrategia Para hacer un portín En LinkedIn Si me interesa Más allá De aceptar Bien Bien Eso está En la segunda Clase Perfecto ¿Algo más? Sí A mí Igual Norberto O sea La estrategia Un poco Para hacer Networking Y sobre todo En eventos A lo mejor O sea Aparte de LinkedIn Pues Si acudan a un evento Pues eso Porque me ocurrió El eventing El eventing Es una de las Estrategias De comunicación Más importantes Y la diferencia De un evento Que el evento Forma parte De la estrategia Tradicional De comunicación Está dentro De lo que es Las relaciones públicas Pero la diferencia Del evento Y la publicidad Es que la publicidad Te conecta Con consumidores La publicidad Te lleva Hacia consumidores Y el evento Te puede llevar A clientes Directamente Por lo tanto La estrategia De eventos Es súper importante Está en Está en la presentación Pero seguramente Le quite Peso A otras cosas Y le dé Peso A esto Yo hay una cosa De lo que voy a hablar En el próximo taller Y es también En el desarrollo De clúster Y asociaciones Profesionales Que dentro De los negocios B2B Es importante Tenerlo en cuenta ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una buena Herramienta Para generar alianzas Y dentro De esas alianzas Alianzas Poder llegar A más clientes Y te da Muchísima notoriedad Ser Ser promotora O promotor Como persona física O jurídica Da igual De un clúster O de una asociación Profesional Te ahorra Un montón de caminos ¿Vale? Pero no debe estar Incluido dentro Del modelo de negocio Eso sí es verdad ¿Vale? Porque luego Unido a eso Hay muchísimas ayudas Subvenciones Bla 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 Y no Eso no lo puedes No puedes decirte Guau Pues monto un clúster Porque con eso Tengo subvenciones No Eso sería paralelo Y también dependería De la capacidad Que tuviéramos De generar equipos Y tal Pero súper interesante ¿Vale? Porque te da mucha Te da mucha credibilidad El concepto clúster Que ya les digo Tiene un origen Bastante anterior A la era Digamos digital Viene desde Toyota Y de Y de Su famoso Tener los productos Disponibles El Jazz in Time Desarrolla ese concepto Y una de las claves De que Toyota Se convirtiera Yo no sé Si hoy en día Lo es o no Pero De que se convirtiera En la primera marca mundial De fabricación y venta De automóviles Fue eso Su capacidad de fabricación Y su capacidad de innovación Gracias al desarrollo De clúster ¿Vale? ¿Alguna otra cosita Que quieran Que quieren que toque? ¿No? Que callado ¿Me oyen, verdad? Sí, sí Sí, sí Te oímos Vale, vale En cualquier caso Nos vemos el jueves Pues gracias a todos Muchas gracias Gracias a ti Hasta luego Nos vemos el jueves Hasta luego Que alguno necesita algo Que no sea ¡Suscríbete al canal!